Fernando del Solar reaparece en redes sociales y más que darnos gusto de volver a verlo, nos preocupó bastante su imagen. Y aquí te tenemos toda la información de por qué nos pasó esto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El ex conductor argentino dejó a sus fanáticos muy preocupados, luego de que éste subiera un video en el cual él aparece como con un ojo medio cerrado y luciendo demasiado delgado. Fernando del Solar apareció en una videollamada en vivo con el Capi Pérez, el comediante y presentador mexicano popular por su programa llamado La Resolana. A través de esta videollamada, el ex conductor y el comediante tuvieron un breve encuentro y compartieron esta videollamada en redes sociales. Sin embargo, las reacciones por parte de los fanáticos de Fernando del Solar no se hicieron esperar ni un segundo. Y es que ellos empezaron a notar que el párpado del actor sí se veía algo caído y que él se notaba demasiado delgado. Obviamente preocupados sus fanáticos le empezaron a preguntar que si le pasaba algo o que qué tenía, ya que obviamente después de dejarlo de ver un tiempo y que aparezca así, todos queremos saber qué fue lo que le pasó o qué es lo que le está sucediendo. Hay que recordar que como consecuencia de la enfermedad de linfoma que tuvo Fernando del Solar hace un tiempo, él reveló recientemente que las quimioterapias para tratar esta enfermedad le causaron problemas en el hígado, lo que no le permite absorber correctamente los nutrientes para el buen funcionamiento del organismo. Es por esto que Fernando del Solar se ha mantenido alejado de los reflectores y ha enfocado absolutamente todas sus fuerzas y sus ganas para mejorar su salud, contando con el completo apoyo de su actual pareja, Ana Ferro, quien ha estado al lado del conductor, cuidándolo y apoyándolo en todo momento. En este momento vamos a pasar un fragmento del video para que tú puedas ver cómo luce el actor y así me puedas dar tus comentarios. ¿Ahora ahí estamos? Hola, hola, hola. El Capi. El Capi, ahí estamos. ¡Capi! En el video titulado Plática con el Capi Pérez, Fernando empieza a decir que se le cortó la videollamada y empieza el video diciendo... Después de platicar con nosotros un mini pedacito de tiempo, después de que el Capi se despide y Fernando del Solar continúa su video, él empieza a saludar a las personas que se están conectando a verlo y finaliza el live diciéndonos... Yo no sé ustedes, pero realmente sentí muy feo al verlo. No sé si es por el hecho de que él nos ha tenido acostumbrados en los últimos días a verlo como era antes, subiendo una que otra foto de hace unos cuantos ayeres y de repente salga así. Y de verdad, como muchos lo mencionaron, su ojito se ve muy diferente. Bueno, qué va, todo él se ve extremadamente diferente. Fernando del Solar, por medio de Facebook, también nos ha mantenido al tanto de su vida. Pero la verdad, en este Instagram Live que acaba de subir recientemente, se ve completo y totalmente diferente, parece otra persona. Ojalá en verdad, Dios quiera que Fer esté bien. Algo que también mencionaron muchas personas que pudieron ver el video, es que a Fernando se le nota bastante tristeza en su semblante. Y muchos han pensado que probablemente pueda ser causa tanto de su padecimiento, como lo que hace poco su ex Ingrid Coronado llegó a hablar de él, a lo que mencionan que probablemente tal vez esto lo pudo llegar a resentir de una manera que hasta su físico cambió. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjanos en los comentarios aquí abajo un mensaje de fuerza para Fernando del Solar. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además, en Facebook puedes seguir nuestra página para que te lleguen todos nuestros videos y todas las noticias. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí, en Seguir. Subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.